Bueno, nada, yo lo que quería recalcar es que el llamado embargo comercial también le hizo mucho daño a la música cubana. Por mucho que se pusiera música cubana en Cuba, esa música no se oía, no se vendía en el exterior por el problema del bloqueo. Sobre todo a México y a los Estados Unidos era muy poco lo que salía, lo que se vendía. Y gracias a los salseros y gracias a los venezolanos y a los colombianos, la música cubana, aunque con una versión diferente, pero la gente conocía. Porque Oscar de León, por ejemplo, cantaba todo el repertorio de Benimoré. Dimensión Latina, igualmente el gran combo de Puerto Rico, se convirtió en la Universidad del Son, que después le dijeron la Universidad de la Salsa. Pero ellos realmente fueron el único grupo que salió fuera de Cuba, que tocaba el son tradicional, originalmente como es. Y que lo admiten también. Y gracias a todos ellos, gracias a todos ellos, la música cubana volvió de nuevo. Y que Rafael Itiel, ¿usted oye eso, caballero? El pianista, claro. Y nada, ahora yo estoy aquí en Nueva York y quiero aprovechar este marco para agradecerle a todos ellos. Gracias a ellos, la música cubana volvió de nuevo al sitial que tenía antes del año 1959. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.